Y aquí chicas les quiero presentar a mis compañeras en esta colaboración Así que las dejo con algunas fotitos para que las conozcan Bye bye Vamos a iniciar colocando un primer, ustedes usan el que ustedes tengan Y yo voy a utilizar el primer de NYSE que este me gusta mucho Pero ustedes pueden utilizar también un corrector o lo que tengan en su mano o en su casa Voy a ponerlo en mi párpado y abajo también en la pestaña inferior para así poder colocar Voy a utilizar esta paleta de BH Cosmetics y voy a utilizar el color como beige O casi blanco para matizar un poquito esta parte ya que utilizamos el primer Voy a continuar otra vez colocando un colorcito bien, bien, no se si decir como ladrillo Si ladrillo para hacerlo de color de transición Ustedes pueden utilizar también colorcito naranja, clarito, lo que ustedes quieran Simplemente yo estoy utilizándole una idea de lo que yo estoy haciendo en este momento Pero ustedes usen el que ustedes quieran Yo voy a difuminar muy bien para que no se vean líneas en esas áreas Ya que se ve un poquito fea cuando se ve, o no fea sino que se ve más bonito Cuando tú usas colores más difuminados y esas cosas así Y voy a darle un poquito de intensidad a la cuenca con este colorcito bien Vamos a decir marroncito pero no tan oscuro Simplemente un poquito más claro que el que utilizamos color ladrillo arriba Voy a hacer en forma de una línea, esto estoy haciendo como en forma de una cuenca marcada Pero yo lo estoy haciendo en colores más oscuros, siempre se usan colores claros en este maquillaje de la cuenca marcada Pero yo estoy utilizando uno más oscuro ya que esa es la idea que yo tenía Y voy a difuminar con esta brochita de E.L.F. que a mi me gusta mucho Ya que te deja el acabado bien bonito El mismo paso lo haré en el otro ojo Y luego voy a ir poniendo color también para que se vea más oscuro en la parte donde, no sé si terminar de la cuenca O digo terminar porque hay que terminar Y voy a ir difuminando y voy a ir poniendo color Como ustedes pueden ver ahí, voy quitando y voy poniendo Y también voy difuminando para que no se vean tan, tan manchosa o tan marcado Entonces saben que nosotros vamos a editar y por eso el video se ve tan corto Pero eso se lleva bastante tiempo difuminar Y ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar toda la parte del párpado móvil Para que me quede limpio simplemente o que se marque la cuenca Aunque no se va a ver mucho por el color rojo de Bisú que voy a utilizar de la paleta De los colores de mi tierra y voy a utilizar este color rojo Ya que yo siempre hago colores así de, vamos a decir para la noche Colores bien como rodado pero esta vez lo estoy haciendo en el rojo Y voy a hacer mi delineado normal como ustedes saben que este delineador es de la, no la línea Sino de la tienda Spray, de la Ali Spray Y la pestaña también sobre la tienda Ali Spray Pues si les interesa les dejaré el link en la cajita de información Y ahora voy a marcar con la misma, recuerden el permiso que utilicé para el párpado Ahora lo voy a hacer aquí como de base para poner este jumbo blanco también de Nis Es más como tirando a silver o plateado A continuación voy a utilizar los colores que usé en la cuenca y la transición Para ponerlo en la parte o en la área de abajo También voy a colocar en la sombra iluminadora en la parte lagrimal de mis ojos Para que le dé luz en estas áreas Y voy a poner mi máscara favorita, ustedes saben que es la que estoy utilizando Últimamente tengo ya como dos meses utilizándola Ya que quiero acabar todas las máscaras vía que tengo para utilizar la que tengo nueva Este paso que es de iluminador y contorno lo tengo en la cajita de información Ya que lo hice aparte ese mismo video O en esta misma parte lo que hice fue que la dividí Pero voy a utilizar este aparatito, la de ustedes saben que a mi me gusta bastante utilizarlo Y luego pondré este gloss de L'Oreal Ya que son dos opciones de labial que les traigo en este momento Y voy a utilizar este de primero Ya que esas chicas que son más como yo, bien natural Y la para que son más atrevidas les traigo este color Así chicas que nos vemos en un próximo video Y no olviden ir a los canales de las demás chicas Para que vean su propuesta que sé que les encantará Así que nos vemos en un próximo video Bye 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 bye